Cumbia, colombiana Todos vamos a bailar, que en la plaza está el pandango La negrita y el negrito, que en la orilla están bailando Una cumbia muy caliente, yo la seguiré bailando Las espermas van llorando En la soledad gritando Todo el mundo va gritando Qué bueno que esté el pandango Qué bueno que esté el pandango Todo el mundo va gritando Vamos, vamos a bailar, que en la plaza está el pandango La negrita y el negrito, que en la orilla están bailando La negrita y el negrito, que en la orilla están bailando Vamos, vamos a bailar Que en la plaza está el pandango, la negrita y el negrito, que en la orilla están bailando Una cumbia muy caliente, yo la seguiré bailando Las espermas van llorando La negrita y el negrito, que en la orilla están bailando La negrita y el negrito, que en la orilla están bailando